Sin más, vamos con la información y es que fíjese que Ricardo Gallardo inauguró la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas en la Colonia 21 de Marzo. Esto como parte del proyecto de construcción de escuelas nuevas, el cual tiene por objetivo construir y rehabilitar 80 escuelas solo en este año. El día de hoy el gobierno del estado inauguró la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas del Río en la Colonia 21 de Marzo con el programa Construcción de Escuelas Nuevas, que tiene el objetivo de construir y rehabilitar 80 escuelas nuevas a lo largo de este 2023. Hoy estamos haciendo escuelas nuevas por todo el estado, porque hemos entendido y entendemos siempre que los niños no son el futuro, son el presente de San Luis Potosí y hay que atenderlos ahorita, no cuando estén grandes, ahorita que están jóvenes, que son niños, hay que atenderlos. Por eso estamos haciendo escuelas en las cuatro zonas del estado, más de 200 millones para estar haciendo escuelas. ¿Les parece bien, papás? La primaria se encontraba en situación de deterioro, por lo que se realizó una inversión de 11 millones de pesos en la remodelación de infraestructura educativa para que los alumnos puedan estudiar en instalaciones más seguras sin correr peligro. Cada día como el día de hoy que estamos unidos todos aquí, precisamente con la construcción de aulas, la rehabilitación de toda la escuela, que va a venir a beneficiar a más de 300 alumnos y que realmente nosotros seguiremos trabajando para que nuestros niños ahora van a tener esa escuela, ahora van a tener esa escuela digna, donde día a día van a venir a que les den ese gran conocimiento de las necesidades que tengan. Estamos listos, nuevamente nos apoyan con la cuenta regresiva, en 3, 2, 1, y hacemos el corte de listón inaugural de esa escuela primaria general Lázaro Cárdenas del Río, de verdad, de verdad las que estamos. Esta rehabilitación beneficiará a 332 alumnos y a futuras generaciones que puedan aprovechar este beneficio. Para Noticieros San Luis Potosí, Itzel Villal.